Lo encontraron tendido en medio de la calle Por lo que inmediatamente acordonaron la zona Agentes policiales llegaron hasta el distrito de Santa Rosa en Chiclayo Luego que un grupo de vecinos les alertara de un hombre que se encontraba tirado en la pista Ay, Dios murió Los efectivos llegaron y en prevención a un posible caso de COVID-19 Actuaron de acuerdo al protocolo establecido Minutos después se comunicaron con personal de salud de la localidad Quienes acudieron de inmediato El hombre de 63 años fue llevado hasta el hospital Sin embargo los médicos certificaron su deceso Hasta el momento se desconoce las causas de su fallecimiento Y a fin de descartar un posible caso de muerte por coronavirus Se están realizando las coordinaciones con personal especializado Para la extracción de las muestras y tomar las acciones correspondientes Salve a tu Gracias.